Seguramente si estás viendo este vídeo es porque estás cansado de pasar horas limpiando tu piscina y prefieres disfrutar de tu tiempo libre bajo el sol o practicando tus actividades favoritas, entonces este es el vídeo que tienes que ver. En este vídeo, te presentaremos el robot limpiafondos de piscina Hyper Scuba S1, una solución innovadora que transformará por completo la manera en que mantienes tu piscina limpia para disfrutarla en todo momento. Cuando decimos que el rendimiento de la Hyper Scuba S1 es superior es que realmente lo es. Está equipado con unos potentes motores y cepillos de limpieza de alta resistencia, este robot puede enfrentarse a la suciedad más difícil con una increíble facilidad. Tiene un sistema de succión muy potente que puede aspirar grandes cantidades de suciedad sin apenas esfuerzo, junto con cepillos de limpieza que lleva incorporados, puede desincrustar incluso la suciedad más adherida, el Scuba S1 nos garantiza una limpieza completa de nuestra piscina en cada uso. Además, su sistema de navegación inteligente utiliza algoritmos avanzados para mapear con precisión la piscina y planificar las rutas de limpieza más eficientes, asegurando que no quede ni un rincón sin limpiar. Así que vamos a analizarlo a fondo. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Una de las características destacadas de la Hyper Scuba S1 es su batería de alta capacidad, que nos ofrece una autonomía impresionante, y es que con una sola carga, este robot puede limpiar tu piscina durante horas, asegurando que cada centímetro esté completamente limpio y reluciente. Pero eso no es todo, porque también cuenta con un sistema de recarga rápida que garantiza que esté listo para usar en poco tiempo. Esto significa que podremos disfrutar de la piscina sin tener que esperar un tiempo innecesariamente, ya que el Scuba S1 se encarga de mantenerla limpia y cristalina en todo momento. Una de las cosas que más nos gusta de la Hyper Scuba S1 es lo fácil que es de usar. Diseñado con la comodidad del usuario en mente, este robot limpiafondos hace que mantener tu piscina impecable sea más fácil que nunca. Los controles son simples y súper intuitivos, incluso los principiantes pueden ponerlo en funcionamiento sin problemas. Además, su diseño es liviano y compacto por lo que lo hace fácil de manejar dentro y fuera del agua, esto significa que no tendremos que preocuparnos por levantar o transportar equipos voluminosos y pesados. El sistema de navegación WavePad 2.0 es un sistema completamente nuevo, han optimizado las rutas del robot para cubrir toda la piscina a la vez que se minimiza el tiempo de limpieza siguiendo una trayectoria inteligente, evitando solapamientos y despistes innecesarios. Gracias a la combinación de sensores avanzados y algoritmos de mapeo, este robot puede trazar rutas de limpieza eficientes y evitar obstáculos con facilidad. Ya sea que la piscina tenga formas irregulares o características únicas, el SCUBA S1 puede adaptarse rápidamente a su entorno y garantizar una cobertura completa en cada uso. Esto significa que puedes relajarte por completo y dejar que el robot haga el trabajo pesado por ti, sin tener que preocuparte por estar supervisándolo constantemente. Tanto si tu piscina redonda, en forma de riñón, rectangular o de forma única, construida con vinilo, hormigón, azulejos o fibra de vidrio, el SCUBA S1 limpia sin esfuerzo todo tipo de piscinas de hasta 150 metros cuadrados. Los modos de limpieza son otro gran punto a destacar, y es que dispone de cuatro modos de limpieza, auto, eco, solo suelo, solo pared, estos cuatro modos de limpieza del robot de piscinas a giper, permiten realizar el trabajo de limpieza más adecuado para la piscina. El modo auto combina la limpieza de la pared, la línea de flotación y el suelo para una limpieza completa de toda la piscina. El modo eco proporciona una limpieza periódica semanal sin complicaciones cada 48 horas, durante 45 minutos. Podremos personalizar la experiencia de limpieza según las preferencias individuales y el estado de la piscina. El modo estándar es perfecto para una limpieza rápida y eficiente de la piscina, mientras que el modo de limpieza de paredes se centra en eliminar la suciedad y los depósitos acumulados en las superficies verticales. Por último, el modo de limpieza programado nos permite programar sesiones de limpieza automáticas en función de los horarios y preferencias personales, lo que significa que podremos disfrutar de una piscina limpia y cristalina sin tener que preocuparnos por levantar un solo dedo. Con su variedad de modos de limpieza personalizables, el Scuba S1 nos ofrece el control completo sobre la limpieza de la piscina. Ya sea que necesitemos una limpieza rápida antes de una fiesta o una limpieza profunda después de una temporada de lluvias, el Scuba S1 tiene todo lo que se necesita para mantener la piscina de casa en óptimas condiciones en todo momento. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón Gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. El Alliper Scuba S1 está construido para durar, con materiales de alta calidad que resisten el desgaste diario y el uso en exteriores. Su diseño robusto y resistente al agua garantiza que pueda soportar las condiciones más difíciles sin comprometer su rendimiento, mientras que su sistema de filtración de alta eficiencia captura incluso las partículas más pequeñas, asegurando que la piscina esté siempre limpia y cristalina. Con la combinación de su buen rendimiento y la calidad de los materiales en los que está fabricado, el Scuba S1 es la elección perfecta, si lo que estás buscando es un robot duradero y eficiente para el mantenimiento de la piscina. Ahora, haremos un rápido repaso a las ventajas y desventajas de este Alliper Scuba S1. Como primera ventaja y más destacable es su rendimiento sobresaliente, ya que ofrece un rendimiento de limpieza perfecto, nos garantiza una piscina impecable en todo momento. Su potente succión y los cepillos de alta resistencia pueden enfrentarse a la suciedad más difícil con facilidad. Otro punto sería su facilidad de uso y es que tiene un diseño súper intuitivo y unos controles simples, esto hace que sea muy fácil de manejar para cualquier persona. Además, como comentábamos, su diseño liviano y compacto lo hace fácil de manejar dentro y fuera del agua. La autonomía es otro gran punto a favor, ya que con la batería de larga duración, puede limpiar la piscina durante horas y sin interrupciones, además, su sistema de recarga rápida nos garantiza que esté listo para usar en poco tiempo. Sin olvidarnos tampoco de la variedad de modos de limpieza, para poder adaptar la limpieza según nuestras necesidades específicas. Desde una limpieza rápida hasta una limpieza profunda y programada. Como último punto y sin olvidarnos, es la gran calidad de materiales y la durabilidad con la que está construido. Esto nos garantiza un rendimiento duradero. Su diseño robusto y resistente al agua asegura que pueda soportar las condiciones más difíciles sin comprometer su rendimiento. Y como desventaja que podríamos decir, por ponerle algún punto podemos decir que es el precio, y es que puede resultar algo costoso, pero creemos que vale el precio que tiene por la calidad de fabricación y toda la tecnología que tiene, aparte de las facilidades que nos da al no tener que pasarnos largas horas limpiando la piscina. Es una inversión a largo plazo asegurada y justifica todo su precio. En resumen y a modo de conclusión, el Iper Scuba S1 no es un simple robot de piscina más, podrás mantener tu piscina en óptimas condiciones durante todo el año. Con su combinación de características a la vanguardia, el rendimiento excepcional y la facilidad de uso incomparable, es una inversión que vale la pena para cualquier persona que busque simplificar y mejorar la experiencia de mantenimiento de su piscina. Los beneficios que ofrece el Scuba S1 superan con creces cualquier inconveniente. Si buscas un robot limpia fondos de confianza, eficiente, fácil de usar y duradero, el Iper Scuba S1 es la elección perfecta para tu piscina. Desde Compra Integral lo recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral, suscríbete para no perdértelo.